Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo, hoy con Battle Tanks Legends of World War II. Y voy a intentar dejar de decirlo en inglés porque cada vez lo pronuncio peor. Vamos a ver, le cogí gustillo al juego y me ha apetecido seguir probándolo. Estoy viendo que aquí en el nivel 1, que es el tanque que nos dieron al principio, el L640, podemos seguir mejorando todavía mucho más. Pero nos dieron ya un nuevo tanque, un nivel 2, que es el M1139, así que el día de hoy lo que vamos a hacer es probar el M1139, le vamos a poner unas defensillas aquí. Ah, mira, podemos elegir el color con cuál ponerle. Este vale 4 y el resto vale 700. Estos que valen 4, pues en el fondo tampoco están tan mal. Mira, el desierto, este me gusta. Este me gusta, vale. Compramos. Compramos que para algo nos anda el oro, hombre. Ya que nos lo dan. Entonces, lo que vamos a hacer, el tanque este, mi equipamiento y todo esto, en el momento no le voy a poner nada de esto. Vamos a intentar probar hoy a ver qué tal se comporta el M11. Lo que sí vamos a hacer es ponerle mejoras. Al finalizar el anterior vídeo, le pusimos el cañón, le subimos el nivel. Lo que voy a hacer ahora es subirle un poquito también la carga, para que tarde menos en recargar, ya que tenemos bastante plata de momento. Vamos a decir que vaya poniéndonos esto. Es un minuto y medio lo que tarda en establecerse esa mejora. Y mientras vamos a echar un combate. Vamos a probar el día de hoy el M1139. Vale, cargando. La idea que tengo es, ya que tenemos un tanque nivel 2, vamos a probar el tanque nivel 2 en el vídeo de hoy, a ver qué tal se comporta, un vídeo normalito. Pero seguramente, o fuera de cámara, o sea, jugando yo sin grabar ni nada, siga subiendo ese tanque nivel 1 y ya echaremos alguna partida cuando estén mejorados y demás. Selección automática, no. Queremos seleccionar el M1139. Queremos jugar contra niveles 2, a ver qué tal es la gente nivel 2 aquí en el juego este. Seguramente ya sean bastante mejores que yo. Claro, me pongo a jugar en nivel 1 contra los noobs, pues luego es lo que hay. Vamos a probar contra los niveles 2, a ver qué tal se comporta la gente en niveles 2. Ahora, eso sí que haya jugadores, que eso va a ser otra, que como no hayan pasado en nivel 1 y sigan ahí todos en nivel 1, mal vamos. Vale, mira, el West 977. ¿Este es el de antes? ¿Puede ser el mismo West? Ah, no, el nombre que le han dejado. Todos somos West y un número. Si no seleccionas el nombre del jugador, yo he puesto que lo está. Señor cabezón. ¿Un 1 contra 1? ¿Los dos con el mismo tanque? No, vale, mira, entra William con nosotros. William 32-21. Hazik, otro William. Ah, no, no, es que se ha ido bajando. Mucho ruso en este juego, por lo que estoy viendo. Ruso, ucraniano... ¿Y son niveles 1? ¿Qué me estás contando? Niveles 1 contra nosotros. Guay, este se mueve mucho más rápido que el otro tanque que teníamos antes. Pues vamos a ir por donde antes. A ver si aprovechando este desnivel... A ver si localizamos también alguno, al tener un tanque mejor, digo yo. Oigo por ahí la metralleta esta del... del búnker. Agua profunda. Que se me ahoga el tanque. Que se me ahoga. Vale, vienen todos ahí a mi culo, ¿verdad? Vale, ahí tenemos ya uno localizado. No sé, el nivel 2. A ver, que me asume un poquito por arriba. No, es uno de los niveles 1. Pues no te recomiendo meterte conmigo. No, sí que es el 11-39. Y vienen ahí todos en pelotón por ese otro lateral. Vale, ya lleva dos golpecitos bastante majos. Lo único que si se me pone alguno estos por delante... Vale, carga bastante más rápido de lo que me esperaba. ¡Vaya golpe! ¿Eso se llama la... Vale, ahí es recibido, lo que pasa que dispara yo más mal ahí. Vamos, que entre todos nos lo hacemos. Este ya está bastante fastidiado. Bien, chicos, a por el grande primero. Luego ya iremos a por el resto. Primero a por el grande. Bueno, yo estaba aquí pendiente de recargarse. Claro, no me doy cuenta que es en la derecha y se me va pasando. Vamos, que le queda media leche. Nosotros todavía estamos a mitad de vida. Vamos, el grande está. Ahora vamos a por los pequeñines. Es que este es de los nuestros. ¡Jo, jo! ¿Cómo se me ha ido ahí? Este ya sí que nos de los nuestros. Vale, este está bastante tocado. Así que vamos a ir primero a por el que está más tocado. Vale, perfectísimo. Claro, vamos a ir a por el que está primero más tocado. Casi evitamos el tener... Eso, es 494 de daño. ¿Pero qué me estás contando? Otro fuera. Venga, que vas tú ahora. Venga, que vas tú. No me lo metes para abajo, hombre. Eso, es hala. Mátalo tú si quieres. A ver, queda otro si queda aquí otro. Va, es que a 400 de daño. Claro, son niveles 1. ¿Cómo me aprovecho de los enemigos? ¿Cómo me aprovecho? 348. Si lo hubiese metido en el motor habría sido un golpe bastante más gordo. ¡Uh, cómo he fallado ahí! Vale, otro fuera. Fuego en el motor y no tomo extintor. La madre que lo parió. Venga, chicos. Tenéis que echarme una mano que mi tanque va a explotar. Mi tanque va a explotar. ¡Buah! Por fuego, perder por fuego. Qué rabia me daría, hombre. Venga, va. Ese ya está ahí fuera. ¿Se me apagó ya el incendio? Sí, parece ser que sí. Vamos, que le queda media leche, que está muerto ya. Muy bien, compañeros. Muy bien. Partidaza. Partidaza. Vamos a ver, asesinados. 4, perfecto. 4 de 5. No me puedo quejar. Daño 8.079. ¡Buah! Casi nada, ¿eh? Vale, en equipo 8.000, 2.000. Fijaros qué diferencia, ¿eh? Vaya diferencia. Me alegro, hombre. Tampoco son tantos los de nivel 2. Vamos, hemos subido bastante más de rango. Detallado cuánto hemos hecho. Munición, menos 4.000 de plata. Pero hemos ganado 42.000. Si fuésemos VIP, sería... ¿Y cuánto cuesta el VIP? Solamente en USD no se puede pagar en oro. O sea, en dólares. USD son dólares. No se puede pagar en oros. Es que ya que tenemos oro, podemos comprar un día VIP o algo así por el estilo. Lucro 22.000. Nada, nada. Nos venden el oro, nos venden las platas o las promociones. Por ejemplo, lucro 600% tres veces y esto vale 2 dólares. Un dólar esto, que no sé lo que es exactamente. Fighter kit, commander kit... Nada, todo esto no me interesa. O sea, esto son... Como digo yo, no saca dineros, pero bueno. Buenas... Buen resultados de batalla. Luchadores con muertes necesitas, tal, tal, tal... Que nos han dado 100.000 de plata, pues ala, los aceptamos. Dar su opinión sobre nuestro juego de... Obtenemos una recompensa de 10 oros. De evaluar, pues lo de evaluamos. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Como me dice mi ordenador. Le decimos que sí. Claro, me ha abierto aquí el navegador. No sé si me seguiréis oyendo. Seguramente el juego lo veréis parado o moviéndose. No, hemos subido de nivel. Vale. Y... Le doy un like. Y pa'lante. Iniciamos sesión. Me pide iniciar sesión de Steam. No me voy a poner a hacer esto. No en medio de una grabación. Ya luego cuando salgas y eso. Hemos subido 8 puestos. En nivel... En los jugadores españoles estamos en el puesto 23. Bonito número. Oye. Torobravo. Sí, sí. Aspiro a subir a estos niveles. Nos darían 200 oros por quedar esos niveles. ¿Nosotros cuánto tenemos? A ver, 23. 850 años. Tenemos que subir hasta los 20.000 y hasta los 80.000. Es posible. Yo lo veo factible. Vale. Vamos a volver a mejorar este tanque nuestro. Ahora mismo hemos mejorado ya la carga y el cañón. Yo creo que podríamos ir a por el blindaje o por el motor. Una de las dos cosas. O el chasis para que se menee más rápido el tanque. No. Vamos a darle 160 y más de fuerza. Queráis o no, es un disparo más de... Que vamos a poder sobrevivir. Entonces, vamos a echar un nuevo combate. Vamos a echar una nueva partida. Que por ahora el M1139 me está gustando cómo funciona. La verdad, ¿eh? Batalla de Dora. Creo que sí que es el mismo mapa. Pues vamos a ir por el mismo sitio. Si es que siempre es un... Vamos cara a cara. No. Con el M11. Vamos a subir el M11. Hoy en el vídeo de hoy toca M11. Un Hotkick H35. Debe ser el segundo que te den en... Si eliges el bando aliado. ¿Yo para los dos? No. Meterme. Meterme a mí otro nivel 2. ¿Un nivel 1? Bueno, pues un nivel 1. Ah, no. Otro nivel 2. Dos M1139. A ver. Venga. Ah, vale. Y el resto de niveles 1 para completar la partida. No. Nos meten... Ah, mira. Seis. Vale. Seis para seis. Tienen ellos el beneficio de un jugador más en nivel... En nivel... Si me sale os lo digo. En nivel 2, pero... Cero miedo, eh. Vale. Lo que vamos a hacer es ir por aquí. Porque estos van a venir seguramente por ahí enfrente. Entonces me vamos a coger esta casita como cobertura. Y en cuanto asomen por aquí les damos detrás de las orejas. Vamos a hacer un poquito el snipe. Aprovechamos de este búnker y la edificación y demás para defendernos. ¿Localizado alguno? ¿No localizáis nadie? Mirad, ahí ya tenemos a alguno localizado. Y a mí ya me han localizado también y yo también he visto quién. Por saco me da eso, eh. No, me va a tocar ir cuerpo a cuerpo. Si es que al final... Nada. Cuerpo a cuerpo. Si es que en el snipe Erna Gona. Vamos a por los enemigos. Oh, reviento el tanque. Reviento el tanque. Reviento el tanque. O lo reviento o lo hago. Una o las dos cosas. A ver, esa vida me va bajando. No, ¿a que muero por ahogamiento? He muerto por ahogamiento, tú. A la que noob. Muerto por ahogamiento. Ah, y puedo seleccionar los dos tanques. Tal y como termino con uno, me dejan entrar ahora con el otro. Esto es trampa. Esto como poco es trampa. Esto no tenía que estar permitido. Claro, mirad. Desde aquí le estamos dando por detrás a este todo el rato y ya está. Claro, podemos jugar a los dos tanques. Ahora que lag, chaval. ¿Quién dijo lag? Venga, métele ahí por detrás. Venga. Meterle, meterle. Claro, es que es un nivel uno. Pero al final le estamos dando detrás de las orejas. Y yo creo que todavía no sabe dónde le están disparando. Todavía no tienen ni idea desde dónde le disparan. Vale, ¿y a mí quién me ha dado? Que luego eso es otra. Alguno de estos seguramente. Puey, os meto a todos. 558. Le he metido detrás de las orejas a ese. ¿De qué manera? A ese no le he acertado. A ver, este de aquí. Es el que tiene ahora cara de objetivo. Venga, que te meto. Y encima me incendian a mí. Venga, que está media leche. Con un poquito de suerte le meto ahí una más. Ahí está. Eso es, eso es, eso es. Grandes, grandes. No tengo aquí ángulo. A ver, puedo subir aquí un poquillo. Sí, pero no para disparar. Aquí más bien este es un normal a por mí. Lo que no sé es el del puente que hace ahí. Que no, te voy a... Ah, no. Mierda, lo atrapa aquí contra el árbol, pero no. Vamos. Te voy a dar detrás de las orejas. Te vas a enterar tú. 284, está más cerca. Si no me dan a mí otros, está más cerca el de ser el eliminado. Venga, un disparo más, un disparo más. Vale, uno fuera. Que me quedan todavía otros dos para mí solo. Tres. Ahí. Y le entro, y le entro. Y la mía también me ha entrado. Vamos a buscar una pequeña cobertura. Bueno. Vaya el punterías, ¿no? Vaya con el punterías. Va, y le doy al puente en vez de al enemigo, tío. Lo único bueno es que a él le ha pasado lo mismo. Va, me da él a mí. Otro que viene directo a por mí. ¿Y por qué no van a por el otro, el Wes este que está ahí? El Wes 4 o 5 este. Y derrotado. Pues quedaría el otro, el Wes ese de ahí. Que por lo que sea está como algo empanado de la existencia. Me han destruido los dos antes. A ver, modo observado. Está aquí a covachar este otro. Claro, no le deben ver directamente. Vale, el del puente fuera, por lo que veo. Lo único que le han incendiado a este tanque ahora. Y le quedan todavía dos. Para él solo. No va a dar con ellos. O sea, se lo funden ya. Ahí está. Fundido el compa. Kai, si no se me hubiera ahogado a mí el primer habría hecho bastante más. Pues habría hecho bastante más aún. Sí, 6.800 de daño, ¿eh? No está nada mal. Experiencia poquilla. Vamos a ver en equipo. Sigo siendo el que más daño ha hecho. Aún habiendo destruido mi primer tanque. Cago en la leche. Como es la gentilla. Y hemos subido nuevo rango. Felicidades por la promoción. 60.000 de plata y 50 de oro. Y conseguimos 40.000 de plata. Por nivel, ¿no? Día 2. Y subimos. A ver a qué nivel subimos ahora. Uy, digo, ¿solo subimos uno? Sí, solo uno. Solo uno. Lo hemos hecho bastante mal. Hay que mejorar mucho, mucho, mucho. Pues venga. Nos echamos otra más con el... Iba a decir con el M11. Pero es que realmente echamos con los dos. Entonces primero el M11 y luego el otro. Cosa más rara. Esto no lo había visto. A ver, mejoras. Siempre lo primero. Vamos a darle yo creo que... Que meta aún más daño. 24.000 platas. No, vamos a darle mejor motor. Motor lo siguiente. Ahora más movimiento. Está todo el rato pasando este tanque primero por aquí. Luego por allá. Venga, vamos a ponerle esto. Y nos vamos a la batalla. Vamos a echar una batallita más. A ver qué tal nos sale ahora. A ver si nos sale más de centilla la cosa. Pero sí, 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 sí. Vamos a darle con el M11. Oye, me ha gustado este juego, eh. Ya os voy diciendo que fuera de cámara. O sea, no grabaré todas las horas que le eche. Porque tengo pensado echarle más horas. Granadeiro. O brasileiro, portugués. O incluso de aquí, de español. Vale, estamos en batalla. Dos niveles, uno. Bueno, bueno, bueno. Tampoco va a hacer falta el tema bastante rápido, chico. Vamos a ver si ahora no me ahogo. Y cojo bien el camino para pasar en esa otra dirección. Anda, anda que no andas nada, cabezón. Claro, porque aquí está un poquito más elevado. Pero antes no pude subir bien. Vale, uno ya localizado por ahí. No me ahogo, ¿verdad? No, no, por aquí no me ahogo. Vale. No vayamos a volver a perder el tanque. Vale, vienen por ahí detrás todos. Uno más viene por ahí y los otros van por arriba. Vale, perfecto. No hay problema. Tenemos aquí localizado a este. Que en cuanto enderecemos el tanque en posición, es al que le vamos a meter. O al que viene por detrás. ¡Buah! Ha rebotado ahí en el puente. Vale, tengo que buscar otras coberturas, pues. Yo creo que me voy a meter aquí detrás de estos vagones de tren. Y aprovechar la cobertura de los vagones para zurrar. Para darle unas cuantas zurras más a estos. Encima 400 de daño por disparo. Eso es. No lo van a contar el Renault. Este lo tiene contadísimo. O sea, está un disparo mío más. Lo que he dicho, un disparo mío más. Y este, tres cuartos. Dos disparos bien dados. Bien dados a poder ser. Venga, chico. Me han quitado la muerte como digo yo. ¡Eh! Me están dando desde el lateral. Y este desde dónde ha salido. ¿Desde dónde has salido tú, compañero? Fabio. Brasileiro, lo que yo decía. Fabio, que lo tienes contado los días. Que te voy a dar detrás de las orejas. 500 de daño. Que no me robéis la muerte, que este es mío. Eso es. Vale, me faltan enemigos. ¿Dónde están el resto? Mira, ya asoma otro. Un yankee. ¿Qué pasa, Glyn? Anda, que no tienes que moverte tú, Glyn, para que no te dejo detrás de las orejas. ¿No te dispara otro? No, no ha sido. Me lo han quitado en el último tiro. ¡Victoria! Vaya paliza que les hemos dado. Dos asesinados. Perfectísimo. 4.000 de daño. Muy bien. Y subimos. Mira, ahora sí que hemos subido. Bien, bien, bien. Mira el pobrecito. Si es que no han metido nada. Aceptamos. Adquirir 3 días de VIP. Bien. Nos han dado 3 días de jugador VIP. Interesante. Y no subimos nivel de momento. No, no subimos nivel porque supuestamente esta gente también está jugando y también estará subiendo nivel. Vale, si tenemos VIP podemos poner el camuflaje. De estos que es para los VIP. Por ejemplo, este de aquí. Que me gustó mucho. Ahora lo podemos comprar por 10 oros porque tenemos 3 días VIP. Lo único que a este tanque. Con el camuflaje que tiene puesto. No, este no me gusta. El león con la cruz le queda bien. A gastar oros. Vale, perfecto. Pues nos vamos a mejoras una vez más. Y ahora sí, el motor lo tenemos todo a nivel 1. Subimos el nivel del motor del tanque este. Es un minutito y medio. Y nos podemos ir echando otra partidita. Yo creo que sí, que va a ser la última partidita del día de hoy. Y les vamos a meter unas palizas. Unas palizas. Se pone aquí a darnos esto VIP. A darnos más nivel de juego para poder subir más rápido. Como a mí no me gustan esas cosas. Venga. Oh, el gaznate. Voy a refrescarme otra vez. Empezamos con el M11. Que es una bestia parda. Y esperamos enemigos a ver la partida. Es como nos pueden dar otra de estos niveles 1. Normal que hagamos la partida que hagamos. Drone, nivel 1. Hay mucha gente nivel 1. Yo creo que son gente que está probando el juego ese. Y dicen algo en plan de. Bueno, pues si es parecido a World of Tanks. O es como el World of Tanks Blitz. O lo que sea tal. O sea, es lo único que los mapas son distintos. Así que. A ver, un enemigo más. Aunque sea solo uno. Y si son dos o tres, tampoco me importaría. Estos dos para mí. Buah, se sale de la partida el otro que ha entrado. Vale, ya empieza a entrar más gente. Todos niveles 1 otra vez. Es que así me lo ponéis muy fácil. Así me lo ponéis muy fácil. Vamos a ver. Por la izquierda. Podemos ir por la izquierda, por el medio o por la derecha. Yo creo que voy a ir por el medio esta vez. En plan a saco, Paco. Ya tenemos un tanque duro. O más duro de lo habitual que los que son enemigos. Les voy a dar. Vamos a ir por el puente. Y a todo que se nos ponga por delante le metemos. Uy, un barco hundido es eso. Sí, es un barco hundido. Oye. A ver, enemigos. Que voy por la calle mayor a por vosotros. Mirad, ya tenemos uno localizado. Lo único que sí es estar localizado, no voy a dar al resto. ¿Veis movimiento por aquí? Yo no veo movimiento por aquí, ¿no? No. Vale, ahí están. En el puente. Y ya el primer tiro que fallo. Ya acabamos de empezar. Ahora van a... Vale, si se van a poner de tiro, por ahí eso es. ¿Pasará de ancho por aquí mi tanque? Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, pasa por ahí. Bueno, me está dando por el lateral. Ahora veo quién es el que me está dando. ¿Quién es? Ese se da ahí seguro. Que dejes a mi compañero. Buah, me lo revientan. Mexicanillo, no me des. No me des, mexicanillo. Reventado el tanque. Buah, es que estaban los cinco disparándome a mí, ¿no? O los cuatro. Bueno, pues ahora podemos hacer de sniper un poquito con el nivel uno. Esto me parece muy cheto. El trabajo Google 314. ¿Te pones en Google a trabajar aquí? Pues mira. A ver si podemos disparar por aquí alguno. Sí. En plan sniper, desde lejos. Bien, y sí que les van entrando. Venga chicos, aguantad, que ya estoy snipeando yo desde aquí. Vale, sí que la ha entrado al Google Job. Este es el que está metiendo un montón en el francés. No tengo ninguno a tiro. Vale. El mexicano. O italiano. Vale, tanque fuera. Google Job, eres el siguiente. Eres el siguiente. Te voy a snipear desde la distancia. Se va a quedar un poquito flipado de... A ver quién le dispara o desde dónde le dispara. Mira, 246. Buen tiro ese. Bien, ahí por la espaldilla. Bien, le entró, le entró. Se está chocando contra su propio compañero. Buah, pero si está fuera. Está fuera. Está fuera. Venga. ¿Cómo que no está fuera? Si no le baja la vida. Tú. Vale, ahí está. Eso sí. A ver, se asoma por aquí. Ya me han visto. No sé quién, pero ya me han visto. Por la izquierda. ¿Quién está aquí en la izquierda? Uy, ¿este? ¿De dónde ha salido este? Fuego en el motor, tú. Amane a acertarlo. Oh, mirad, mirad. Si se ve cómo se va el disparo y todo. Qué malo soy. Voy a explotar más rápido de lo que yo me creía. Buah, es que está ahí en todo el puente. El puente le sirve de cobertura al propio puente. Sí, pero yo alguna le voy dando, ¿eh? A poquito que sea, alguna le voy dando. Buah, reventado. Buah, boom. Adiós, cabezón. Este es un lugar que ha sido el Google Job este. Que ha sacado su segundo tanque y más detrás de las orejas. ¿De qué manera? A ver, modo salvador. ¿Qué quedan vivos de los nuestros? Solo queda este, ¿no? Este para todos. Oh, pero si va el tanque. Llevan lag estos tanques. Claro, estamos jugando a nivel internacional. Ya habéis visto. Jugamos con brasileños, americanos, coreanos. Jugamos aquí todos. Y le ponen el culo. Pero si es que es lo peor. Supuestamente es la parte más blanda del tanque. El motor que está ahí en la parte trasera. ¿Tiene más que perder? Supuestamente. Igual que para este, eso es. Son varios disparándole. Uno por cada lado. Encima se lo incendian. Se queda ahí todo quieto, moviendo solamente la torre. Claro, lo que tenemos que hacer yo creo entonces es que mejora el tanque nivel 1 también. Entre otras cosas. ¿O hay unos ahogados? Nada, terminado. El dron este ha metido una paliza. Entre el dron y el Google va a paliza que han metido. Asesinados 2. Y podrían haber sido más. 4.200 de daño. La verdad que no he hecho muy buena partida. Dos asesinados. 30 disparos. Dos muertes. Esto de plata. Mirad que poquita plata hemos ganado. Y aún así he sido el mejor del equipo. No me lo puedo ni creer. Recompensa, explorador. Pues otra recompensa más. Gana batallas, campeón, combatiente. Pues ahí las vamos haciendo. Para salir. Ya está, ¿no? Ah, vale. Por aquí. Equipo. Vale. Y aceptamos. Hemos subido nivel. Sí. En el puesto 19 nos ponemos. Vale. Genial. No está nada mal. Y en provincia el segundo. ¿En amigos nada? Porque de momento no tengo nada en amigos. En país. Bueno, dentro de mi país. Estoy en el top 20. O sea, no me puedo quejar. Y en todos los países, ¿dónde estaría yo? Es que hay jugadores por aquí demasiado chetísimos, ¿eh? O sea, mirad el primer español que va con 87.000 de puntuación. Y el otro son 367.000. Que es un francés. Esta bandera no sé dónde es. Pero creo que sí que también. Esta es la rusa, americana, alemán. Un japonés por aquí. A este le ha gustado el juego. Alemán. Lo que hay es mucho ruso, ¿eh? Fijaos en la bandera. Mucho, mucho ruso. Algún que otro americano. Un canadiense. Y banderas que no conozco. Estas, por ejemplo, no tengo ni idea de dónde son. Y estoy en el puesto 2087. A nivel mundial, ¿eh? Que a nivel mundial, 2087, entre los 3.000 primeros a nivel mundial. Y si puedo subir más nivel, pues subiré más nivel. Pues, la verdad, no me disgusta para nada. Vamos a ver que se me ha ido el ratón. Y casi la lío gorda. Claro, tengo doble pantalla. Entonces, si yo saco el ratón, ¡pium! Ahí se va la otra pantalla. Y lo tenía en la otra pantalla. Me ha ido mucho la flapa. Pues nada más. Vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Lo que siempre os digo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un gran like. Una gran manita arriba. Que tanto anima. Si sois nuevos en el canal, ya sabéis. Suscribirse, campanita, dejarme todo lo que queráis en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!